El Contralor General de la República, el doctor Carlos Mario Zuluaga, entregó hoy un informe especial sobre el balance de un año de gestión en el cargo que cumplió la semana pasada y el resultado de la gestión que ha realizado. El doctor Zuluaga es nuestro invitado a esta noche. En una parte de su informe, señor Contralor, dijo usted textualmente esto. Hablar de desfinanciación de la CPS es casi imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que hablar de quiebra de la CPS en un país donde el Estado ha girado de manera regular los recursos que por UPC debe obligadamente hacer no tendría sentido. Y dos, que si uno revisa los estados financieros que reportan la CPS en la superintendencia, efectivamente se encuentra que en su mayoría todas reportan un superávit o unas finanzas relativamente saludables. Una cosa es que las CPS tengan pretensiones de deudas mayores y otra cosa es el reporte que tienen en sus estados financieros. ¿Qué llaman ustedes pretensiones de deudas mayores? Claro, lo que ocurre es que las IPS, que son finalmente las prestadoras del servicio de salud, permanentemente reportan o cobran a las EPS, que son las que administran los recursos, la facturación por esa prestación de servicio que hacen. Y seguramente en esas mayores pretensiones están que existe quizás una demanda mayor de servicios en la población afiliada que hace que las EPS hablen de deudas que tienen hacia ellas el Estado. Pero cuando uno revisa los estados financieros de las EPS, no están reportando en estos momentos que estén en quiebra. Por lo menos la mayoría de ellas así no lo hace. Y aquí vale la pena que el superintendente pueda también hablar un poco sobre el tema. ¿El superintendente de salud? El superintendente de salud y el superintendente de sociedades que finalmente también está obligada, todas las empresas están obligadas a reportar la información. Lo que usted denuncia es que los informes de las EPS no son tan exactos como dicen. No, no he dicho eso. He dicho que la información financiera reportada en los estados contables de las EPS muestran unas contabilidades sanas, saludables. Y he dicho que los recursos a los que ellos pretenden que se les pague quizás pueden ser volúmenes mayores en la medida de que los reportes o los cobros de las EPS a las EPS, que son finalmente las que administran, pueden estar incrementados. Pero a ver, con todo respeto, hace unos años había 140 y pico de EPS, hoy quedan 14 o 15. Entonces, ¿han funcionado o no han funcionado? Aquí hay un problema sistémico del sistema de salud que evidentemente merece una revisión y unas modificaciones en algunos elementos estructurales sobre la forma en la que puede estar la intermediación, los pagos, la misma auditoría que se hace para validar las cuentas. Eso efectivamente es un sistema que siempre tiene que estar en revisión. Fíjese, por ejemplo, nosotros dijimos, vale la pena revisar también a raíz de lo que han expresado algunas EPS, qué ocurrió con los giros que se hizo a las EPS durante el periodo de la pandemia. Recuerde usted que las EPS en esos momentos recibieron tantos recursos para atender directamente la pandemia del COVID como los recursos de la UPC y los recursos de la UPC que financia, la asistencia primaria, la consulta externa, la odontología, la cirugía de primer nivel. Y recuerden, y todos los colombianos saben, que esos servicios se suspendieron, muchos de ellos total y otros parcialmente. Pero con todo respeto, usted me corrigió cuando me dijo, yo no he dicho eso, refiriéndome yo al informe suyo de hoy en el sentido de que no parece estar usted satisfecho, usted como contralor, con el ejercicio, con la aplicación de sus funciones de las EPS. Claro, si las EPS muestran finanzas, que muestran ingresos, que muestran ganancias, no pueden estar hablando que están quebradas. Usted no puede decir que está quebrado si su declaración de renta muestra que usted tiene unos ingresos donde le tiene que pagar impuestos porque le... Pero de nuevo, con todo respeto, tres de las grandes EPS, como usted bien lo sabe, Sura y Sanitas, presentaron un informe hace unos meses en el que dicen que no van a poder seguir funcionando. Pero esa es una discusión ya que tiene que dar el gobierno y tiene que validar la información que el gobierno también tiene. Yo le hablo de la información que tengo, digamos, yo no voy a entrar en la discusión del gobierno con las EPS porque no me corresponde. Yo le estoy diciendo a usted que la información que reposa en la Contraloría sobre el Estado financiero de las EPS, en su mayoría, no están reportando que estén en quiebra. Es decir, le vuelvo a decir que no son tan exactas. No. Estoy diciendo que la información que está en la Contraloría sobre la contabilidad de las EPS muestra, en su mayoría, que las EPS no están quebradas. Por eso, le repito, no son tan exactas las afirmaciones de que no pueden seguir funcionando, como lo dijeron las tres grandes. Es que recuerde, y a mí, que estamos a puerta de una reforma. Y aquí hay muchos intereses en los que la Contraloría no va a politizar sus afirmaciones y sus comentarios. A nosotros no nos incumbe resolver de qué manera y de qué forma el Ejecutivo presenta la reforma de la salud. No, pero con todo respeto, Contralor, yo no le estoy diciendo que usted está politizando. Lo que estoy diciendo es que es una discusión que tiene un tinte político, porque efectivamente afecta unos intereses de unas empresas que están administrando servicios de salud. Y hay unos intereses del gobierno en hacer unas modificaciones. Eso es legítimo en la democracia. Yo no estoy hablando en la competencia que tiene la Contraloría. Nosotros que revisamos ahí qué impacto fiscal puede tener la reforma. Es decir, si eso puede ocasionar un daño, un detrimento o no. Y me referí particularmente al asunto relacionado de lo que puede ser el quiebre de las EPS cuando le digo que la información que nosotros tenemos, que también la tiene el gobierno, muestra que la mayoría de las EPS no están en quiebra. Es decir, señor Contralor, lo que han denunciado las tres grandes EPS es más político que real. No, yo estoy nuevamente informándole que la Contraloría tiene información que dice que las EPS... No, pero es que yo no voy a hacer esa afirmación. La pregunta la podemos hacer diez veces. Yo no voy a hablar sobre eso, porque las EPS... Perdón, es que la acabo de hacer. Bueno, usted dijo que... No, pero yo lo estoy diciendo de una manera distinta y me voy a sostener en la forma como lo digo. La información que reposa en la Contraloría sobre el estado contable de las EPS es única y exclusivamente una demostración de que la mayoría de ellas no están en quiebra. ¿Están funcionando bien? No estoy diciendo que estén funcionando, estoy diciendo que la contabilidad expresa que esas EPS no están en quiebra y que la Contraloría sí está investigando los hechos relacionados con los giros que han recibido las EPS en ocasión a la UPC, que eso es lo que nos corresponde a nosotros revisar. Y ahí hemos encontrado varias irregularidades, debilidades en el manejo de los recursos, como cuáles presupuestos máximos, lo vamos a hacer ahora pronto, pagos por mayores valores en contratos a prestadores. Lo hemos identificado, uso de recursos para el pago de sanciones e intereses moratorios, que no se debería hacer, las EPS no pueden coger los recursos públicos para pagar la ineficiencia con la que han operado la operación del servicio en sanciones y en intereses moratorios. Esto es muy parecido a lo que en una época con Sandra Morel y nosotros denunciamos en la Administración de Salud COT, que a través de los holdings utilizaban la plata de la UPC incorporada a la EPS para financiar la construcción de infraestructura que se convertía en patrimonios y en activos de la EPS en Colombia, en Panamá, en Perú y en muchos otros lugares. La plata de la UPC tiene una destinación específica y la Contraloría tiene la responsabilidad de hacer vigilancia y estos casos de los que le estoy hablando son los que son competencia a nosotros investigar. Esas irregularidades no pueden seguir ocurriendo cuando las EPS administran o gastan los recursos de la UPC. Pues, hombre, dicho de otra manera, lo que yo puedo interpretar que lo que usted dice es que, digo yo, en consecuencia, las afirmaciones que hicieron las tres grandes EPS con sura a la cabeza no son tan exactas como dicen. Ellos tendrán que corregir lo que tendrán que corregir. Nosotros hemos sostenido que la información de las EPS contablemente no reporta estados de crédito. Es decir, el informe suyo de hoy contradice, contradice las afirmaciones que han hecho las tres grandes EPS. Nosotros hemos dicho que las EPS, en el informe hoy, lo acabo de leer, tienen irregularidades en la administración de la UPC. Están pagando intereses moratorios, están pagando deudas que no corresponden. Es decir, están haciendo un uso indebido de los recursos de la UPC. Es que, Yamil, yo solamente me refiero, yo soy muy estricto en el uso del lenguaje y en el uso de las competencias que le asiste al Contralor General de la República. Yo puedo tener interpretaciones como ciudadano que no las voy a colocar en la boca de las manifestaciones oficiales del Contralor General por respeto a la dignidad que hoy ostento y además por respeto al equilibrio que este país necesita. La institucionalidad tiene que pronunciarse en el marco de esas competencias y de esa forma, por eso le estoy diciendo, nosotros hemos dicho que hay un uso irregular de unos recursos. Y lo hemos dicho claramente en nuestras auditorías y lo estamos advirtiendo y eso da cuenta de que el sistema de salud tiene que reformar los mecanismos de vigilancia, los mecanismos de administración de los recursos. Señor Contralor, le pregunto de esta manera, si usted hace semejante denuncia sobre semejantes irregularidades, hace la denuncia, ¿qué va a pasar? No, es que nosotros ya esto lo trasladamos a la unidad de juicios y responsabilidad fiscal, lo que significa, por ejemplo, estos 88 mil millones de pesos con los que cerramos la auditoría del primer semestre, estamos aperturando procesos de responsabilidad fiscal contra este uso irregular de los recursos. Y seguramente esos procesos de responsabilidad fiscal, como todos los otros procesos que llevamos en los temas de salud, van a terminar en fallos. Mire que nosotros hemos venido todo este semestre dando fallos de responsabilidad fiscal en los temas de salud, que ha sido un asunto en lo que la Contraloría ha desarrollado una línea jurídica muy clara, especializada en los manejos y en los recursos de salud que han administrado durante muchos años las EPS. ¿Qué debe pasar frente a su denuncia? Continuar lo que me corresponde a mí hacer y es ordenar que se aperturen los procesos de responsabilidad fiscal, adelantar todas las notificaciones correspondientes, decretar las pruebas que corresponden en el marco del proceso, adelantar la parte probatoria o otorgar el debido proceso para que las EPS se defiendan en los procesos, puedan tener la legítima defensa como corresponde a un Estado social de derecho y seguramente el ejercicio de ese proceso de responsabilidad va a terminar en un fallo, en mayor o en menor cuantía, porque los procesos son para eso. Y le he dicho que nuestros fallos, fíjense, todos tienen control. Es que a nosotros los fallos que nos han demandado a nosotros no nos tumban los fallos. ¿Y eso es lo que va a pasar? Eso seguramente es lo que debería pasar. No, seguramente no, porque lo debe hacer usted. Claro, Yami, pero recuerde que las auditorías terminan con una denominación que se llama presunto daño. Los hallazgos fiscales son presunto daño. Si la auditoría concluyera que eso fue un daño específico, no tendríamos que adelantar procesos. Me han dicho, ¿lo tiene un proceso larguísimo? No, los procesos duran después de la auditoría dos años, tres años, pero nosotros decretamos. Pero, ¿termina usted el superior y todavía lo han fallado? Eso pasa, es que esas son las normas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para proteger el patrimonio? Estamos decretando medidas cautelares una vez aperturamos los procesos. Embargo de bienes, cuentas, para poder garantizar que cuando el fallo ocurra, las empresas no se decalen ilíquidos. ¿Usted sabe qué le pasó al sistema de salud con todos los fallos que nosotros proferimos o ha proferido la Contraloría? Que muchas de esas empresas se declararon en quiebra, se liquidaron, llegaron los fallos de 200 mil millones, los últimos que sacamos contra Grosso, y no hay plata que recuperar. Por eso, el ejercicio de lo que cambiamos nosotros, y eso fue una decisión que tomó Carlos Hernán Rodríguez, que dijo, hay que decretar medidas cautelares una vez se apertura el proceso de responsabilidad fiscal, es acertado. Porque es que, ¿qué pasaba o cuál era la costumbre? A mí no me importa, decían los responsables fiscales presuntos, que me aperturen un proceso porque yo me declaro ilíquido y a partir de ahora nunca más manejo un bien ni una cuenta. Y se profiere el fallo, pero eso es casi que una decisión política. Hoy no. Hoy los procesos de responsabilidad fiscal que adelantamos en la Contraloría tienen en el momento que iniciamos el proceso el decretamiento de las medidas cautelares. ¿Y por qué lo hacemos? Porque necesitamos asegurarles recursos para que cuando el fallo llegue, tengamos los recursos que recuperar. Ah, pero entonces, su informe de hoy sobre ese caso puntual es presunto. Claro, porque las auditorías hablan de un daño por un comportamiento... Presuntamente. Sí, señor. Y aquí en adelante, pues, pasarán meses de investigación. Como corresponde, como si usted mañana lo investigaran, no lo pueden automáticamente declarar culpable de algo sin que usted se defienda. Esas son las reglas de nuestra Constitución, del Estado Social de Derecho, y es la que nos debe dar tranquilidad a todos, de que pese a que ejerzamos las competencias de vigilar o de juzgar, en el caso de los que tienen la competencia jurisdiccional, tienen que darle las garantías para que todos se defiendan. De acuerdo, señor Contralor, con lo que usted ha precisado sobre el valor de sucesión que presentó hoy, viene a ser un canto a la bandera porque de aquí a que avance todo el proceso, pasarán meses y meses y meses y meses. Es una postura desalentadora lo que usted expresa, pero nosotros hoy en el informe de gestión, hemos hablado de cosas que sean saludos a la bandera. Los saludos a la bandera son esos movimientos que van de un lado para otro, pero no concretan nada. Haber dicho que recuperamos casi 460 mil millones de pesos, que son 452 mil las cifras altas, no es un saludo a la bandera. Es un hecho real, contundente, perdón, que contrasta con lo que venía siendo la regla general de la Contraloría. Hablar de apertura de procesos de responsabilidad fiscal por valor de 6 billones de pesos en un año, en comparación a los fallos que suman apenas 10 billones de pesos. Si esos 6 se convirtieran en fallos de responsabilidad, estamos hablando de que en un año hemos hecho el 60% de lo que ha hecho el histórico de la Contraloría. Hablar, por ejemplo, que en los proyectos de Ocapac, donde hemos vigilado los recursos, hemos encontrado irregularidades que suman 100 mil millones de pesos, no es un saludo a la bandera. Hablar, por ejemplo, que hemos llevado la muestra del 95% del presupuesto general que debemos auditar para poder llegar con mayor capacidad a vigilar los recursos, no es un saludo a la bandera. La Contraloría tiene unos resultados importantes que nosotros hemos logrado consolidar en un año. Lo que no nos puede a nosotros parecer es que por garantizar el debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen nuestros investigados, se esté ocasionando un saludo a la bandera. Porque convertir ese saludo a la bandera, quitando las garantías de debida defensa que tienen los sujetos vigilados, sería violentar la Constitución. Y en cabeza de este Contralor que le habla, eso no va a pasar, ni tampoco lo permitirían los funcionarios de la Contraloría. Nos tienen que gustar las reglas que nos sirven para uno y para el otro. Y no nos pueden parecer saludo a la bandera el cumplimiento de la Constitución. Pero a ver, José, permítame defenderme. Ah, bueno, hágalo así, porque me sentí como que no habíamos hecho nada en un año. Es que yo no dije nunca, nunca, que usted había presentado un informe que era un saludo a la bandera. Dije, y repito, que las medidas dictadas por usted, o comentadas en su informe, sobre las grandes EPS, como yo le he dicho... Ah, que estamos hablando todavía de las EPS. Claro. Ah, no, yo pensé que usted me estaba diciendo que los anuncios que hicimos hoy en el año. Porque es que hoy hicimos 100 anuncios y usted solamente me ha hablado de uno solo. Y se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder hablarle a los colombianos de tantas cosas que tenemos. Yo he hablado exclusivamente sobre las tres grandes EPS he hablado hasta ahora. No he hablado de su gestión, ni me ha faltado. Ah, ok, ok. Hoy tuvimos un problema de comunicación en un medio de comunicación. Entonces queda claro. Queda clarísimo. No, claro. Pero digo, lo que yo dije, saludo a la bandera, es las atendencias que hace usted sobre las EPS. Mire, sobre estos hechos, en investigaciones anteriores, la conclusión es que ha habido daño. Es que esto es una práctica irregular recurrente de las EPS. Pero digo... Todo lo que pasó con Saludco no fue suficiente para que las EPS entendieran... Saludco finalmente... Por eso, pero eso fue el hecho emblemático de destape de hechos de corrupción más grande que hemos tenido en la Contraloría en los temas de salud. Y allá arrancó una línea clara de defensa de los recursos de la salud de todos los colombianos que ha hecho la Contraloría. Con todo respeto. Las tres grandes EPS, en el informe que presentaron hace unas semanas, en el sentido de que no iban a poder continuar por falta de financiación, ¿no coincide con el informe que usted presentó hoy sobre su gestión frente a las EPS? ¿No coincide? Las EPS no están en quiebra. ¿Contrario a lo que ellas dicen? No están en quiebra. ¿Quién decide finalmente qué va a pasar ahí? Pues que, no sé si se refiere al proceso, lo adelantamos nosotros con estos hechos que encontramos en la auditoría. Es que hoy estamos anunciando resultados de la auditoría. Estamos hablando de 88 mil millones de pesos de unos casos muy concretos que son recurrentes. Pero en semanas anteriores hemos hablado de los fallos, de la recuperación de recursos. Hemos llamado a los garantes a que respondan también por el daño que se ha causado al patrimonio. Bueno, es que durante todo este periodo la Contraloría no solamente habla de hallazgos. No, pero mire, sobre el tema de las EPS, es muy grave su denuncio. Sí, señor. Sumamente grave. Sí, esto no hay que colocarle un tono alto, ni una entonación, ni un gesto para que se note lo grave que es. Es grave porque hay hechos irregulares en la administración de los recursos de la UPC por parte de algunas EPS. Y la Contraloría lo que está diciendo hoy es, nuevamente volvemos a encontrar irregularidades en la administración de estos recursos. ¿Por qué? Porque hay un uso indebido, hay un uso no adecuado para los fines que tienen que utilizar las EPS estos recursos. Pero entonces, señor Contralor, con base en el informe de gestión que usted presentó hoy, concretamente sobre este punto de las EPS, ¿tiene toda la razón el gobierno cuando ha anunciado que va a terminar con el sistema de seguridad a través de la EPS? No, yo no sé si el gobierno tenga la razón o no. ¿Es que coincide con usted? Que hayan coincidencias en algunos asuntos no significa que nosotros estemos validando que una reforma se va a hacer o no. Nosotros provocamos un foro en el mes de marzo, donde invitamos en ese entonces a la ministra Carolina Corcho para que presentara la reforma. Invitamos a las EPS, a las agremiaciones, invitamos a la academia, invitamos a las comisiones en el Congreso que se encargan de los asuntos de la salud. Y efectivamente lo que nosotros queremos que se provoque es un diálogo siempre permanente para que encontremos cuál es el punto de encuentro y de consenso de las reformas. Todos los sistemas en los países se reforman, no solamente en Colombia. Aquí no podemos asombrarnos que queramos reformar la salud, la reforma del trabajo, la reforma de la justicia. Los países viven constantemente haciendo eso. Y que el gobierno tenga un derecho legítimo de proponer una reforma y de modificar algunos asuntos que no funcionan bien, sobre todo en los temas de vigilancia. Puede que coincidamos en algunos temas, pero también le hemos dicho al gobierno, si usted le va a entregar más competencias al ADRE para que administre todo a la plata, para que gire, para que cobre. ¿Cómo lo hizo? Le queremos decir que el ADRE tiene grandes dificultades hoy, técnicas, porque tiene unos sistemas de información obsoletos. El ADRE sigue haciendo pagos, por ejemplo, a personas que están fallecidas y sigue girando recursos. El ADRE tiene debilidades en el recurso humano. Entonces, una cosa es administrar una parte del sistema de la salud y otra cosa es convertirse en el operador principal que gira, que paga, que audita. Ahora, eso es completamente distinto, porque la reforma de alguna manera plantea eliminar la intermediación que pudieran tener las EPS, que han desarrollado una capacidad instalada, también hay que reconocerla. Han mejorado unos sistemas de información, en algunos temas de promoción y prevención han sido efectivamente valiosos. Nosotros en los temas de cáncer pareciera que el país está por encima de los promedios internacionales, pero también es cierto que hay unas cosas que hay que reformar. Pero eso no lo decide ni la Contraloría, ni nosotros participamos ahí en eso. Mire, señor Contralor, si yo o cualquier ciudadano saca como conclusión de su informe de gestión presentado hoy sobre el funcionamiento de las EPS, saca como conclusión que no están funcionando bien como deberían las EPS, ¿digo la verdad? Sí, sí. Es que el ciudadano, hay muchos ciudadanos que sienten que el sistema de salud no les garantiza el verdadero acceso. Nosotros tenemos un sistema que tiene una cobertura casi que total de la población, pero el tema de acceso en zonas rurales sigue siendo un problema, los tiempos en algunas especialidades sigue siendo un problema y eso hay que revisarlo y arreglarlo, porque el derecho a la salud tiene que ser oportuno, porque por ejemplo algunas enfermedades, las degenerativas, pueden ocasionar graves riesgos en la vida de un ser humano si no se atiende con oportunidad. Entonces sí es cierto que necesitamos hacer reformas, revisarlas, de qué manera, cuándo y cómo cada uno de los actores que hoy están asumen más o menos competencias de las que tienen. Ahora miren, señor Contrador, el tiempo por hoy se nos ha votado, pero miren, quiero acabar con usted ya inmediatamente para permitir mañana esto. El ministro de Energía del Ecuador, el doctor Fernando Santos, anunció hoy jueves cuatro horas al día de racionamiento de energía. Eso lo anunció hoy jueves. Quisiera preguntarle a usted, con el informe de gestión que usted presentó hoy sobre la situación de nuestro país, embalses y térmicas, ¿tenemos peligro de apagón? ¿Sí o no? Sí. Sí, el tema de mañana. Muchas gracias, Contrador, por el informe. Los espero mañana. El Contrador anunciando, revelando que sí hay, pero lo de apagón en Colombia. ¿Un riesgo? Un riesgo, claro, por supuesto, un riesgo. Los esperamos mañana y por ahora continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.